hola a todo el mundo bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es luy o firios en las redes sociales como ya os había comentado la semana pasada estuve en un viaje express a españa ahora ya estoy de vuelta en londres así que como no pude subir vídeo para compensar esta semana voy a subir dos vídeos uno será este y otro lo subiré a lo largo del fin de semana en este vídeo quiero hablaros acerca de lo que va a ser mi proyecto de dibujo que voy a estar haciendo durante este mes y parte del siguiente ya que empezado un poco tarde mi idea es hacer ilustraciones de platos de comida ya sean los mismos platos o ingredientes frutas o cualquier otra cosa relacionada con la comida algunos sabréis que ya lo he hecho antes si me seguís en alguna en algunas de mis redes sociales tipo instagram o facebook es han sido proyectos que he disfrutado bastante y bueno pues quiero seguir con ello además de mejorar mi técnica hacer un buen portfolio de esto os preguntaréis porque os estoy contando todo esto y es que mi idea es haceros partícipes de ello como pues utilizando vuestras fotos que tengáis de alguna cena especial que hayáis tenido viajes o incluso vuestros vuestras propias creaciones en la cocina y les habéis sacado alguna foto si os gustaría verlas en ilustración por favor os agradecería muchísimo que me la enviarais a ya sea vía mail o en las redes sociales que linkearé abajo en la descripción o bueno también podréis verla por aquí por la pantalla una vez hecha la ilustración os pondré vuestro nombre en la descripción y por supuesto si hay alguien interesado en tenerla original o copias de la misma pues estarán disponibles para la venta ya que creo que es una buena idea al tener la oportunidad de decorar pues la cocina el salón comedor o cualquier otra estancia con una ilustración original y de algo que además nos gusta a todos que es la comida nada más por hoy muchas gracias por haber llegado hasta el final espero de verdad que os guste la idea y que participéis en ella las ilustraciones que vaya creando las pondré en mis redes sociales como hago usualmente y nada pues si os ha gustado este vídeo darle a me gusta y si queréis ver más pues suscribiros a mi canal y yo iré actualizando periódicamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!